hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error en google chrome cuando nos aparece error proxy conexión file ok bueno es muy fácil y sencillo vamos a abrir nuestro navegador ok voy a abrirlo esperamos que estemos dentro en la parte superior derecha acá nos va a aparecer tres líneas horizontales o tres puntos por la cual le vamos a dar clic ok en la parte de arriba y le vamos a dar acá donde dice configuración cuando estemos dentro de configuración nos va a aparecer de la siguiente manera que cuando nos aparezca así en la parte de abajo vamos a lo último la parte de abajo nos va a aparecer una opción que dice configuración avanzada le damos clic allí en configuración avanzada y vamos a buscar la opción de la red ok la opción de la red buscamos por acá por la cual vamos a buscar una opción que dice cambiar la configuración de proxy ok voy a cerrar acá buscamos la opción y bueno la opción de del proxy está acá en la parte de abajo que íbamos para abajo nuevamente y acá donde dice sistema le damos donde dice abrir la configuración de proxy esa era la opción que estaba buscando que estaba buscando cuando le damos clic y acá donde dice configuración de lan le vamos a dar clic y luego le vamos a dar acá donde dice usar una configuración o perdón usar un servicio proxy para la lan esta configuración no se puede aplicar a conexión de acceso telefónico ni bpn le vamos a dar clic allí luego le damos a aceptar ok aceptamos acá atrás y reiniciamos nuestra computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido si no les sirvió pues me lo dicen en los comentarios para tratar de buscar alguna otra configuración para tratar de reparar este error pero yo sé que la mayoría les va a servir así que no olviden darle me gusta por favor eso no cuesta nada suscribirse al canal para estar pendiente de vídeos así como esto o compartirlo simplemente tus redes sociales ya que hay muchas personas que quizás tienen este error y por medio de cuando tú compartas este vídeo puedes ayudarlo bueno así que me despido ustedes hasta luego